Un exilio controvertido, más de una discusión y una celebración injundiosa. En el extremodrama de esta tarde presentamos... Lo mandaron al exilio por andar armando lío. Queda con ustedes el... Extremodrama. Ahora sí es necesario echar el chal largo y tendido porque hay harta telita de dónde cortar. Para empezar, nuestro chismoso number one otra vez se metió en camisa de once varas por tener la lenguota tan larga. Me dolió más el piquete de la lacrán que lo que Catalina... El veneno de Catalina que de repente ha sembrado. Y ya cuando la Cata le cayó al mar para reclamarle, se acabó de armar el argüende. Si te gusta ser cabrón, sé una buena cabrón. Con personas como Cata me encuentro mucho en mi profesión. Que es la gente que quiere el cuadro, que hace todo, que se inventan embarazos. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Eso sí, cala, mano! Con la Cata métete lo que quieras. Pero de mi lindme y su domingo siete ficticio, no vas a estar hablando, ¿eh? Tú sigues diciendo que estás embarazada y que es de un niño. Los que también se agarraron del chongo fueron la Nayomis y el Seriani, que porque el Seriani le había enseñado a todos el chango de la Nayomis. ¿Qué, qué? O sea, uno de los dioses de la santería. Y llora andaban diciendo que ella era bruja. Yo sé lo que hace. Sé que hay alguien trabajando en México a favor de ella. Yo digo que cada quien. Lo chido es de que hablaron de frente y sin pelos en la lengua para arreglarlo. Estas cosas a mí me purgan. No, no, no. Yo ante todo soy humano. La cosa es de que en el Survivor todo es una moneda al aire. Y aunque en el principio habían dicho que la Lupi se iba al exilio junto con el Karim, a la mera hora se armó una dinámica con unos papelitos. Y el que se fue a la chifusca fue el Gabo Cuevas. Ándale, por andar de cizañoso. Ya nomás torció la trompa. Pero lo hecho estaba hecho. Uy, y hubieran visto cuando el Warrior les dijo que se echaran unas carreritas para tener piso en sus guaridas. Se pusieron reteharto contentos y los que más le echaron crema a sus tacos fueron los halcones que se aventaron unos lanzamientos de Boca Mauser. Lo que también pasó es de que tenían que rifársela por los collares de la inmunidad individual. Donde por un lado el Julián salió ganón. Y por el otro el Seriani también saboreó la victoria. Nomás que no nos puso tan Felipe que nos enseñó su lado más cachetón. Que por cierto, no lo trae en la jeta. Triunfo de Seriani, no me digas Seriani. No, por favor. Estoy a nada de retirarle el collar por la celebración. Al extremo. No, por favor.